con la candidata socialista a las elecciones autonómicas, Hidoya Mendía. Y los socialistas elegimos a Hidoya porque era una mujer y es una mujer comprometida con los principios de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia social. Los tres principios sobre los que se basa el programa socialista. Hidoya además tiene algo que otros candidatos no pueden presentar y es el aval de haber estado en el Gobierno vasco gestionando carteras que tenían su complicación, la cartera de la Consejería de Justicia y Administración Pública y también la Consejería de Seguridad. Y ha sido la portavoz del Gobierno vasco. Tarea nada fácil. En unos momentos en los que el Gobierno socialista de Pachi López no tenía precisamente amigos en el camino. Así que está con nosotros esa mujer que tiene ambición de país, que ha decidido dar el paso y presentarse para ser la lenda cari de todos y de todas los vascos y las vascas. Y una mujer a la que los socialistas vascos estamos muy agradecidos porque es valiente, porque sabe lo que se hace, lo que se trae entre manos, conoce muy bien a la sociedad vasca y antepone la agenda social a la agenda soberanista. Así que con ella os dejo. Con la próxima lenda cari socialista. El formato que hemos elegido es el de Asamblea Abierta. Podréis hacer preguntas. Os ruego que deis el nombre para que ella también pueda situarse y reflexionar un poco. Y iremos haciendo el esquema de pregunta-respuesta. Y también habrá, creo que tendremos también preguntas por Facebook. Están abiertas las preguntas. Así que gracias a todas y a todos por participar en este acto. Y doy ya... Muchas gracias, Susana. Gracias. Eskerrik asko guztioi, egunon, niretzat, bueno, placerrandia da, hemen egotea errenterian zueguztiokin. Susana esan duen moduan, urrengo iraiaren ogeta bostean, ez dago bakarrik jokoan, ez dago bakarrik jokoan, lendakari bat autatzea, edo zenbat aukiak lortzen ditugun eusko lega biltzarrean, gauza gehiago, asko zere gehiago daude jokoan, urrengo ogeta bostean. Jokoan dago adibidez, ze herri eredu nahi dugu gure etorkizuneren txak, ze emplegua nahi dugu euskadiren txat, ze osasun zerbitzuak, ze zerbitzu publikoak behar ditugun eta nahi ditugun urrengo urteotarako, hainbat eta hainbat gauza daude jokoan, ez? Eta baita ere, ze agenda eukiko dugu datorren urteotan, edo agenda soberanista bat, edo agenda soziala. Gure etxatozo garrantzitsua da mantentzea agenda soziala. Eta agenda soziala jendearen agenda da, jendeen daukaten problemak, eguneroko problemak aztertzea eta irtenbideak planteatzea eta aurrera eramatea. Hori da, gure ekeska nagusiena eta gure helburua ogeta bostearen ostean. Eta horre zagaitik nik eskatzen dut argitasuna, gainontzeko alderdiei, batez be alderdik jeltzaleari eta Podemosi. Ze raitik esaten dudan hori? Ze, askotan, izkutatzen dute euren programa, benetako programa. Eta nik uste dut, erabakitze eskubidea ondo dagoela, baina argitasuna eta jakiteko eskubidea obeagoa da, ez? Eta nik uste dut, iritarrek daukatela eskubidea jakiteko, ez? Jakiteko zer egingo dugun euren botoekin ogeta bostearen ostean, ez? Eta gure kompromisoa eta nire kompromiso personala da, ez derala erabiliko, boto bat, bat bez, eraikuntza nazionalarako eta gauza hoietarako abertzaleak nahi dutena. Jendea, euskal jendea, argi eukiko du, gure botoa, botoa, alderdi sozialistara, joango daba gizarte, giza eskubideak, eskubide sozialak, zerbitzu publikoak, obeto egiteko, modernizatzeko, jendeari aukera emateko, aukera enplego duin bat, soldata duin batekin, gure gaztei aukerak emateko, hortara joango dira. Eta batez be baita ere nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta nire kampainan eta horreze gaitik baita ere, Susana dago nirekin, nire apustu pertsonala da, emakumeen protagonismoa eta emakumeak protagonistak izan behar garela, datorren la urteotan eta euskadiren etorkizunean. Aplauz Dekia que el próximo 25 de septiembre son muchas las cosas que están en juego. No está solo en juego quién es el Endakari o la Endakari, ni cuántos escaños conseguimos unos partidos u otros en el Parlamento Vasco, no, no, es mucho más lo que está en juego, porque es mucho lo que nos jugamos los vascos. Por eso yo, en estos días de campaña que tenemos por delante, lo que pido es claridad al conjunto de los partidos políticos. Nosotros somos claros. Mi compromiso como candidata alendakari de Euskadi es claro con los ciudadanos que apuesten por el Partido Socialista. Yo les digo que ni un voto al Partido Socialista, ni un voto a Ido yamendía va a ir a favor de la construcción nacional que los nacionalistas quieren. No vamos a perder cuatro años mareando la perdiz, si somos más vascos, menos vascos, si nos queremos separar de España o no. El voto al Partido Socialista se va a utilizar para mejorar los servicios públicos, para conseguir mejores empleos para nuestros jóvenes, oportunidades, consolidar el derecho a la vivienda. Para todas esas cosas se van a utilizar los votos después del 25 de septiembre. Por eso yo pido claridad y honestidad al conjunto de los partidos, igual que yo me comprometo a darla ante los ciudadanos vascos. Porque el próximo 25 de septiembre decía que nos jugamos mucho, porque nos jugamos qué modelo de país queremos, qué modelo económico, cómo queremos crecer económicamente, qué tipo de empleo queremos crear en Euskadi. Y no basta solo con quejarse de las políticas de la derecha de Madrid, porque desde el autogobierno vasco se pueden hacer muchas cosas, ejerciendo las potencialidades de nuestro estatuto y del autogobierno que tenemos los vascos. Se pueden generar buenas condiciones de empleo, se puede acompañar a nuestra industria, y no mirar como si fuésemos meros notarios, que es lo que a mí más pena me da estos cuatro años, que el Endakari Urcullu, el gobierno vasco del PNV, han estado como notarios de la realidad, diciendo que se van no sé cuántas empresas. Ante la crisis del acero tampoco hemos visto una decisión clara por parte del gobierno vasco. Parecía que todo estaba en manos de Bruselas, en manos de Madrid o en manos de la propia compañía. Se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas porque en Zumárraga y en la comarca de Zumárraga el empleo, esa pérdida de empleo de la actividad industrial del ACB no se note tanto. Y podemos hacer cosas para que la hostelería, los negocios, la pequeña industria auxiliar siga teniendo trabajo. Y todo eso se puede hacer desde el gobierno vasco porque tenemos competencia en industria exclusiva. No tenemos que consultar con nadie. Por lo tanto, todas esas cosas también están en juego el próximo 25 de septiembre. Y está en juego qué tipo de administración queremos. Porque el mundo está cambiando y la administración tiene que servir para acompañar a la economía, para acompañar a las industrias, para acompañar a los empresarios, para ayudar a generar oportunidades de empleo. Y la propia administración tiene que reformarse. Nosotros iniciamos la senda de hacer una administración innovadora, moderna, que pensasen los ciudadanos, no en sí misma. Y esa senda hay que continuarla. Y para eso es necesario todo el capital humano. Por eso también a mí me parece muy importante que las puertas de la administración tienen que abrirse al conjunto de la ciudadanía. Y no podemos establecer límites. Y hay que cuidar para que todo el mundo pueda entrar en la administración, tanto los que hablan euskera como los que no hablan euskera. Porque hay cantidad de puestos de trabajo en la administración que no son necesarios que la euskera sea un requisito imprescindible para ejercer ese trabajo. Por lo tanto, hay que también, el próximo 25 de septiembre, decidir qué tipo de empleo público, qué tipo de administración necesitamos para este siglo XXI. Y, en definitiva, nos jugamos también el próximo 25 de septiembre la igualdad, la igualdad plena de las mujeres. Porque aquí en Euskadi, paradójicamente, tenemos una brecha salarial que ya es grande entre las mujeres y hombres en toda España, pero aquí todavía es más grande. Y sorprende, porque aquí en Euskadi siempre se nos llena la boca hablando de igualdad. Pero la igualdad es ejercer a través de los hechos. Y cómo acompañamos para que las mujeres seamos verdaderamente protagonistas de la economía, del empleo, de la igualdad de oportunidades. Que no estemos siempre un paso por detrás de los hombres. Que siempre nos cueste más esfuerzo a las mujeres. Y ese también es un reto que tenemos el próximo 25 de septiembre. Si caminamos realmente a romper esa brecha de desigualdad que todavía tenemos las mujeres. Y, por último, también nos jugamos el modelo de país y el modelo de qué Euskadi queremos. Porque hay partidos que abogan con claridad por romper con España, por hacer un frente, como en Cataluña, por la independencia. Y hay otros que navegan en la indefinición porque no quieren, porque tienen un programa oculto. Pero hablan los dos de derecho a decidir. Y aquí en Euskadi todos sabemos lo que es el derecho a decidir. Es consultar por la independencia de Euskadi. Y yo creo que Euskadi no puede permitirse el lujo de los próximos cuatro años perderlos en esos debates identitarios de la rueda para arriba y para abajo todo el día. Tenemos retos muy importantes a los que los socialistas yo tengo respuestas. y creo que los podemos llevar adelante con decisión y con liderazgo, que es justo lo que le ha faltado a este Gobierno en estos últimos cuatro años. Decisión, liderazgo y claridad. Y, sobre todo, altura de miras al futuro. Gobernar no es solo atender el día a día, que también es, sobre todo, ser capaz, y ahí es donde demuestra si tienes liderazgo y visión de país, ser capaz de identificar cuáles son los problemas que nos van a venir en el futuro y empezar a construir las soluciones desde ahora. Así que no podemos permitirnos el lujo de perder más tiempo y tenemos que ponernos a trabajar desde ya. Y yo me comprometo a hacerlo juntos con todo el mundo. Nosotros no queremos separar a Euskadi. Creemos que Euskadi es mucho más fuerte cuando nos hemos unido todos en la misma dirección. No creo que nos convenga para nada dividir al país e impedir que crezcamos en un momento en el que las oportunidades no son demasiado grandes. Así que ahora espero vuestras preguntas, vuestros comentarios, para seguir hablando con vosotros, que en definitiva es lo que me interesa de este planteamiento de hoy de acto. Bien, pues, hecha esta exposición a grandes rasgos de lo que pretendemos los socialistas y cómo lo ve la candidata Lendakari, Doya Mendía, es vuestro turno. Si vais levantando la mano y así podemos... Compadre. No creo que no hay problema que se hace una pregunta a la cultura de Lendakari. Espero que sea una mujer, ¿sabes? Y que me lo hagas mejor que Pachi, si es que es posible hacer lo mejor que Pachi. Espero que tienes un reto muy grande, pero espero que puedas conseguirlo. No importa eso, soy familiar, mi pregunta sobre la seguridad social. Tengo miedo a que las pensiones desaparecen. Tengo entendido que el premio quiere hacer dos cajas. Una velocidad, pero dos distintas. Marca adelante y marca adelante. Esto quiere decir, el rico siempre va a tener dinero en la caja, el pobre, por verdad que como siempre, no le damos a dinero. Es mi perdida. Si es así, ¿cómo es posible que nosotros nos quedemos con los brazos cortados, parados, ahí, y esperar que hagan lo que quieran, cuando yo ya tengo mi vida hecha? Pero estos jóvenes o menores de 60 años, ¿qué van a tener? El día de mañana se hacen dos cajas. En la caja del pobre nunca habrá dinero, o muy poco. Y no hay pensión, irá poniendo dinero, pero no percibirá. Porque los nacionalistas, y sobre todo la derecha, sobre todo la derecha, sabemos cómo actúa. Lo mío, mío y lo tuyo al 70% también. Esa es la pregunta. Yo creo, creo, que no se puede permitir que el PNV, el gobierno vasco, ni ningún gobierno, tenemos la mejor seguridad, aunque ya no es la misma, que hace cuatro o cinco años, desde que está el PP y el PNV, lo están fastidiando todo. Mi pregunta en concreto es, ¿se puede permitir, tú vas a permitir que haya dos cajas en dos velocidades, una para ricos y otra para pobres, para que el pobre siga siendo más pobre y el rico más rico? Muchas gracias. Es que tenemos que dar un asistido a todos, se rueda que concretéis la pregunta para dar mayor participación. Gracias. ¿Me respondo ahora? Sí, por favor. Pues mira, compadre, ya te digo desde ahora, nosotros somos defensores de las pensiones públicas, defensores de las pensiones públicas que el Partido Popular, como tú muy bien has señalado, está poniendo en riesgo precisamente, no solo porque se está gastando la hucha de las pensiones que dejó Zapatero, sino también porque los salarios bajos llevan a cotizaciones bajas y por lo tanto entra poco dinero en la hucha de las pensiones y en la caja de las pensiones y sale mucho porque hay muchos jubilados, porque España y Euskadi tienen un reto con la demografía, todos somos mucho más mayores. Pero es que a mí lo que más me preocupa es el PNV con su reclamación de la competencia de las pensiones para Euskadi, que no habla de pensiones públicas, habla de un sistema mixto con pensiones privadas y hoy y en los años que vengan la dificultad va a estar en la capacidad de ahorro. Tú no puedes hacer pensiones a dos velocidades, una para ricos y otra para pobres, porque solo el que tiene mucho dinero al final de mes, el que tiene buenos sueldos, se va a poder permitir tener un ahorro y una pensión privada. El resto van a tener solo la pensión pública y entonces si las pensiones públicas y el plan que tiene el PNV de hacer pensiones públicas pequeñitas, pues todo el mundo va a vivir con muy poco sueldo y por lo tanto va a haber un Euskadi muy grande con una diferencia muy grande entre la gente humilde y la gente que puede pagarse unas pensiones privadas. Nosotros estamos radicalmente en contra de ese sistema y no lo vamos a permitir que en Euskadi se haga eso, que nosotros queremos apostar por la viabilidad de las pensiones, por eso también nos parece muy bien la propuesta que hizo Pedro Sánchez de poner un impuesto para financiar las pensiones, para ayudar a financiar las pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional, porque de eso se trata, de que el salario suba para que las cotizaciones suban, para tener un salario digno ahora pero también una pensión digna en el futuro. Así que estate tranquilo, Manuel, que no vamos a apoyar una privatización de las pensiones en Euskadi. Gracias, Idoia. Por favor, si nos das tu nombre. Soy José Ramón Castillo Guada, vine los 60 aquí, así que ya son muchos años lo que estoy por aquí. Bueno, una pregunta mía sencilla pero importante. El copago ha sido muy bonito quitarlo en Euskadi, pero tú puedes responder o puedes decirme si eres capaz aunque Rajoy exista que va a existir que no hay quien lo quitar. Si puedes que el copago no acabemos pagándolo nuestras medicinas otra vez. Si tú puedes hacer desde tu sitio donde estés luchar por ello sería muy interesante. Sí, bueno, nosotros fuimos los que cuando estando en el gobierno vasco y Rajoy vía decreto impuso el copago farmacéutico nosotros nos opusimos a ello, presentamos recurso ante el tribunal constitucional porque nos invadían las competencias y justo eso fue el final de nuestra etapa en el gobierno y cuando el partido nacionalista vasco llegó al gobierno vasco y nosotros le pedimos que compensara el copago farmacéutico se negó. Dijo que no, que eso no era posible, que es que venía de Madrid. El PNV siempre pone de culpable a Madrid pero en definitiva al final no sabe ejercer bien las competencias que tenemos en Euskadi y los recursos que nos da el concierto económico para usarlo para mejorar la vida de la gente porque de eso se trata. Nosotros entendemos el autogobierno como una herramienta para hacer la vida de los vascos y de las vascas mejor, con más calidad, con más garantías y el autogobierno tiene que servir para defender a los ciudadanos en casos como este. Entonces, cuando finalmente firmamos un acuerdo con el partido nacionalista vasco para cambiar la fiscalidad y poner encima de la mesa algunos acuerdos para poner políticas concretas o salvar políticas de nuestra etapa del gobierno socialista una de las cuestiones que pusimos encima de la mesa fue esa, la compensación del copago farmacéutico a las rentas de menos de 18.000 euros para pensionistas y para no pensionistas también, es decir, para gente que gana poco dinero y puede necesitar tener que comprar medicinas. Así que si tienes mi compromiso de que nosotros vamos a seguir compensando ese copago farmacéutico y seguir peleando porque el copago desaparezca y que no se pongan nuevos copagos en la sanidad que también porque a veces escuchamos voces desde el partido nacionalista vasco de poner copagos en algunos aspectos de la sanidad pública como pueden ser las prótesis o algunos aspectos muy concretos. Bueno, nosotros queremos que la sanidad pública siga siendo pública y siga siendo universal para todos. Así que tienes mi palabra. El micrófono, por favor. Voy a decir, que quería hacer una pregunta sobre el paro porque oímos todos los días al PT presumir de que ha creado no sé cuántos puestos de trabajo y no sé cuántas y no se ve por ninguna parte. Aquí en Rentería se cierran fábricas todos los días y no se abren más y no sé cómo se puede solucionar eso. habría que denunciar incluso la forma que tienen de presumir de que han creado estos trabajos que no se ven por ninguna parte. No sé si calculan que tres días que dan de alta a tres horas diarias eso ya es acabar con el paro. Me gustaría saber que se puedan preguntar eso si hay alguna solución. Muchas gracias. Está entendido. Muchas gracias. Vale. El empleo es la principal de las preocupaciones porque es la principal de las preocupaciones de la gente. Es verdad que desde el gobierno no se crea empleo pero sí puedes ayudar a que las empresas creen empleo no se pierda empleo en las empresas o se generen nuevas oportunidades de empleo. Euskadi tiene mucha potencialidad. Yo soy optimista si sabemos alinear bien todas las capacidades que tiene esta comunidad autónoma. En Euskadi podemos hacerlo mucho mejor. Podemos mejorar que la Envide funcione mucho mejor. Que el gobierno no sean compartimentos estancos. Yo no creo que se pueda seguir funcionando sin que educación se hable con empleo. Creo que es fundamental alinear la educación con el empleo. Que la Envide sean unas oficinas que realmente estén abiertas al tejido industrial de su zona. Es decir, la oficina de la Envide de Rentería que sepa qué empresas hay en Rentería, qué necesidades de empleo futuros tenga para que la Envide sea capaz de hacer una formación en empleo para la gente desempleada apuntada en la oficina de Rentería que le dé luego trabajo y respuesta a esas empresas. Porque claro, también pasa que hay empresas que pierden competitividad porque no tienen trabajadores preparados para sus necesidades. En definitiva, se trata de alinear todo, pero también se trata de volver a los niveles de inversión que dejamos los socialistas cuando estuvimos en el gobierno. Cuando estuvimos en el gobierno nosotros hicimos una apuesta clara porque el futuro de Euskadi y de nuestros jóvenes y de sus nietos se juega en las aulas, en las aulas de la escuela, en las aulas de la universidad, en las aulas de los institutos. Y por eso es muy importante la inversión en educación, la inversión en innovación, en desarrollo, porque en definitiva de ahí va a venir la creación de nuevos empleos con nuevos nichos de negocio. Hoy en día un nicho de empleo muy importante es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Nos preocupa mucho a todos, pero es que se está desarrollando mucho empleo verde en tema de energías renovables, de no contaminación, de reciclaje, todo eso genera empleo, es un nicho de empleo que hay que potenciar. El empleo biosanitario, la salud cada vez preocupa más, somos una sociedad que somos ya todos muy mayores y vamos a ser todos mucho más mayores, además tenemos pocos jóvenes. El cuidado de los mayores, el tener una vejez saludable, en buenas condiciones, todo eso también es un nicho de empleo, es un nicho de investigación, de desarrollo, de generación de oportunidades y Euskadi por sus características, por su saber hacer, por su tejido empresarial, por su educación, podemos hacerlo y podemos conseguir grandes cosas y por eso podemos generar oportunidades y luego también nosotros llevamos mucho tiempo formando a generaciones de jóvenes a unos niveles académicos excelentes y se están yendo, se están yendo a trabajar fuera, se están yendo a investigar fuera, y tenemos también pensado un plan específico para recuperar investigadores que tenemos en otras partes del mundo para que vuelvan a Euskadi porque los necesitamos aquí, para que piensen y trabajen aquí en Euskadi y nos den más oportunidades. Por eso es muy importante hacer una, diría yo, una combinación de muchos factores, ¿no? De educación, de empleo, de industria, cómo acompañamos a nuestras empresas. Hace poco visitaba yo una empresa, Salto Systems, que es una empresa que está en un pueblito pequeño de aquí de Guipúzcoa y venden el mundo entero y es la número uno en su negocio, que son manillas, puertas inteligentes. Bueno, ellos necesitan que se les acompañe en el crecimiento exterior y esa labor de acompañamiento solo la pueden hacer las instituciones y creo que también, y ahí los socialistas lo hemos tenido claro y hemos estado liderándolo toda esta legislatura, a pesar del Partido Nacionalista Vasco y a pesar también de Bildu y del Partido Popular que no lo veían, hay que alinear las instituciones vascas, tenemos que conseguir que todos trabajemos juntos, que las diputaciones, los ayuntamientos y el gobierno vasco trabajen en la misma línea, en todo, pero fundamentalmente en esto, en empleo, en industria, en formación, no podemos permitirnos el lujo con todo el potencial que tenemos, desperdiciarlo. Por lo tanto, creo que la solución es liderazgo, coordinación, y buenas ideas también, ¿no? Las tenemos. ¿Que no sea la solución del PP? No, la del PP no va a ser, eso seguro. Me temo que algún día se tendrá por el paro como la que hace en el año pasado, acusando a los parados de la voluntad de María Ángel. Sí, no. Muy bien. Han llegado dos preguntas por Facebook, una de ellas dice así, el otro día hemos visto la noticia de que había más funcionarias que funcionarios en la administración vasca, pero que cobraban menos. ¿No es una injusticia? En la administración vasca hay más mujeres que hombres, pero lo que se echa de menos en la administración vasca, igual que en la administración de justicia, es que las mujeres ocupen los puestos de más responsabilidad, que suban en la escala, eso es lo que se echa de menos. Pero fundamentalmente, a mí lo que me preocupa especialmente es la brecha salarial que hay entre las mujeres y los hombres. Y me preocupa sobre todo también en la empresa privada, que es donde menos defensa tienen y donde peor y más grande es la brecha y eso hay que atajarlo. Y eso se ataja empoderando a las mujeres dentro de la administración también y animándolas y facilitándoles las medidas de conciliación. Yo recuerdo que cuando estuve al frente del Departamento de la Administración Pública era la responsable de los funcionarios vascos y implanté por primera vez en la administración vasca el teletrabajo, la posibilidad de trabajar desde donde tú quisieras, desde tu casa o desde otro lugar y que no tuvieras que acudir a la administración más que un día a la semana y se trabajaba por objetivos. Bueno, todo eso hay que avanzarlo, pero hay que meter esa cultura también de teletrabajo y de trabajar por objetivos en el sector privado y para eso también hace falta mucha transparencia, mucha transparencia para que realmente se vea qué hay en las empresas privadas igual que se puede ver qué hay en la empresa pública o en la administración pública. Gracias, Idoia. Hay otro... Sí, hola, Idoia. Hola. Bueno, soy Isaac. Quería preguntar sobre un tema que nos preocupa mucho a los jóvenes que es la educación, la calidad de la educación. Creo que todos buscamos tener mejores universidades, mejores centros de formación profesional y de ahí que hace unos días hubo unas declaraciones del rector de la Universidad del País Vasco que consideré bastante desafortunadas por decirlas de alguna manera que decía que no se iban a contratar más profesores monolingües. Creo que es una forma un poco curiosa de contratar mejores profesores que priorizando lo que es el conocimiento de la euskera, entonces quería saber un poco cuál es tu opinión sobre este tema y qué se puede hacer para tener mejores universidades y mejores centros de formación profesional. Sí. Bueno, con respecto a las declaraciones del rector a mí me preocuparon porque creo que la endogamia en la universidad no es buena. Creo que si pones como condición sine qua non que todos los profesores que puedan ser contratados por la Universidad del País Vasco para impartir clases allí tienen que ser bilingües e euskera-castellano, seguramente la práctica totalidad de los que acaben impartiendo clases dirigiendo a los investigadores, dirigiendo los másteres, los doctorados, las tesis, van a ser gente de la propia Universidad del País Vasco. Yo que he estado en universidades diferentes y he tenido la suerte de poder estudiar en una universidad en el extranjero, puedo decir que es muy enriquecedor. Yo diría que es necesario que tú puedas desarrollar tu carrera, tus estudios universitarios o tu educación superior, la básica, en la Universidad del País Vasco, pero que el doctorado, la tesis, o el máster, o el posgrado, lo realices en otra universidad, aunque luego termines en la Universidad del País Vasco impartiendo clases, pero la endogamia no es buena, no es buena. Por eso, el poner límites de idioma a un profesor, yo tengo amigos que dan clases en universidades catalanas o en universidades gallegas y no les ponen la condición del idioma para impartir clase. Llevan muchos años impartiendo clase en esas universidades, no hablan el idioma con el nivel necesario como para impartir la clase o en gallego o en catalán y sin embargo la imparten en castellano y son muy valorados en esa universidad. Por lo tanto, lo que se trata es de no perder valor, capital humano, conocimiento. Si podemos tener a los mejores, ¿por qué renunciar a los mejores? Eso es lo que nos tenemos que plantear y con respecto, dejando a un lado la educación universitaria y centrándonos en la educación primaria, secundaria, yo igual porque tengo a mis hijos ahí en esas etapas, creo que es fundamental hoy que nos centremos no en ese plurilingüismo que hablan algunos tan evanescente que al final no sabes si aprendes francés, inglés o alemán. A ver, si la lengua franca en el mundo de hoy es el inglés, démosle la herramienta del mundo de hoy y la oportunidad de hablar otras lenguas, pero fundamentalmente inglés, sin dejar de aprender euskera. A ver, nosotros tenemos la suerte de que somos una tierra con dos lenguas, castellano y euskera, que hasta aprendemos, pero aprendamos inglés, que es la lengua franca, es la que te va a dar oportunidades de empleo. A mí me parece que el inglés es un básico como aprender a leer y escribir. Si no sabes inglés, tienes muchas menos oportunidades de empleo y además, en los próximos cuatro años va a haber una revolución tan grande en la industria, en el empleo, en nuestras casas, en nuestras vidas, en lo sanitario, en todo. Esa revolución es imparable y para hacer frente a esa revolución con oportunidades, sin que se note la diferencia entre ricos y pobres, porque claro, el que tiene dinero le va a pagar a sus hijos unas clases de inglés y sus hijos hablarán inglés y tendrán oportunidades de empleo, pero nosotros defendemos la igualdad. Yo quiero que no haya diferencias, que todos los niños vascos y las niñas vascas tengan las mismas oportunidades de empleo y para eso un básico, un paquete básico va con el inglés, impepinablemente. No hay otra y esa es la apuesta de los socialistas y es mi compromiso. Yo impulsaré el inglés en las escuelas al nivel más allá de como lo dejó Isabel. porque hoy hoy ya se ve la brecha. El no impulso por parte del gobierno saliente nos lleva a que tengamos más de 50.000 niños en las escuelas concertadas estudiando en inglés y sin embargo solo 11.000 en la escuela pública. Bueno, yo quiero que en la escuela pública también se pueda estudiar en inglés y mi compromiso es que desde cuarto de primaria pueda haber asignaturas en inglés, o sea, que el inglés no sea solo una asignatura de idioma sino que sea un idioma con el que aprender cosas para que realmente así se te meta dentro y lo vivas como un idioma más y aprendas a usarlo porque es muy necesario. Pues has dado respuesta a la segunda pregunta que nos han enviado por Facebook así que aprovechamos y... Buenos días, Iria, soy Paco Álvarez Dorral y quería hacerte dos preguntas voy a ser muy rápido la arquitectura institucional que tenemos en la comunidad responde mucho a un modelo casi confederal donde hay tres haciendas que de alguna manera deciden y son soberanas en la manera de recaudar y gastar y por otro lado tenemos al gobierno vasco que depende de algún modo de esto. en el programa electoral he visto que se plantea la reforma de la ley de territorios históricos me gustaría que concretases esa reforma en qué manera va a afectar a la fiscalidad de las diputaciones forales y la segunda pregunta va dirigida a si se tiene pensado algo respecto a la política de pactos postelectorales es decir si vamos a seguir con el PNV si vamos a buscar un pacto de izquierdas me gustaría que contestara a las almas gracias muy bien pues a la primera decirte que nosotros ya has visto que en esta legislatura hemos defendido una arquitectura institucional vasca es decir hacer que las instituciones vascas se coordinen mejor y sirvan mejor a los intereses de los ciudadanos no se pierda dinero en políticas duplicadas que las mismas instituciones hagan lo mismo al mismo tiempo y que no se consigan objetivos yo creo que tenemos que trabajar de una manera mucho más eficaz mucho más eficiente es decir cuáles son los objetivos a alcanzar por eso hablaba yo antes de alinear todas las instituciones es fundamental alinear todas las instituciones y luego somos un país muy pequeño Bernardo Achaga nos llamaba si os acordáis Euskaliría la ciudad vasca al final somos 2.200.000 habitantes un territorio muy compacto que los recorres en muy poco tiempo y por lo tanto somos como una gran ciudad y tiene que ser gobernada también con una visión de país de conjunto yo quiero que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones guipuzuanos vizcaínos y alaveses a día de hoy eso no ocurre no ocurre en muchas facetas de la vida en los servicios sociales a los mayores en la fiscalidad hemos conseguido armonizarla bastante en esta última legislatura pero ha sido por empeño de los socialistas pero necesitamos que todo sea igual para todos porque en definitiva nosotros somos el partido de la igualdad y la igualdad hay que llevarla hasta sus últimos efectos y ese es uno de ellos entonces eso hay que seguir trabajándolo y luego tampoco tiene mucho sentido no es fácilmente explicable cuando vas por ahí fuera y explicas un poco cómo funciona nuestro pequeño país y dices que el gobierno que tiene las competencias no tiene la capacidad de decidir sobre los recursos económicos para llevar a cabo esas competencias o sea yo como gobierno vasco tengo que dar la sanidad con casi 30.000 sanitarios tengo que dar la educación con casi 27.000 educadores la justicia con 2.000 trabajadores de justicia la administración general con 5.000 8.000 herchanchas y sin embargo yo no puedo decidir sobre los recursos es un poco raro a la gente le choca bastante que un gobierno que tiene que gobernar que tiene que gestionar no pueda decidir qué política fiscal hace cuando es la herramienta fundamental que tiene la política para hacer justicia social reparto políticas públicas bueno pues nosotros abogamos por un mayor protagonismo del parlamento en la gestión de todos esos temas en un futuro estatuto de autonomía nosotros abogamos porque la fiscalidad recaiga en el parlamento y no en las juntas generales como está ahora pero por lo menos lo que hemos tratado de hacer y hemos conseguido en esta legislatura es que la reforma fiscal que llevamos a cabo en el año 2013 fuera homogénea y armonizada entre los tres territorios y eso fue un empeño especial de los socialistas Iñaki participó en aquella reforma fiscal estuvo trabajándola y peleó por aquello y lo conseguimos bueno pues eso que sea por ley y que no sea por empeño solo de un partido político sino que sea para siempre eso es eso es lo que eso es lo que buscamos en definitiva y con respecto a la política de pactos lo he dicho muy claro nosotros somos claros a los ciudadanos tenemos un programa electoral que está colgado en la página web debatido participado por todo el que ha querido tomar parte saben la ciudadanía sabe lo que defendemos los socialistas somos reconocibles y funcionamos en base a principios principio de justicia de solidaridad de igualdad eso es lo que nos mueve nosotros lo he dicho al principio un voto al partido socialista yo le garantizo a los ciudadanos que si me votan como candidata al Endacari yo no voy a usar sus votos para dividir Euskadi para perder cuatro años mareando la perdiz que si Madrid si Madrid no como me relaciono con España no 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 aquí lo que hay que ver es como nos relacionamos entre los territorios como operamos mejor como sacamos adelante las políticas sociales que necesita este país y como garantizamos que lo que hemos conquistado hasta ahora no lo perdemos a eso voy a dedicar los votos si los que tienen que definirse son los otros porque como he dicho antes Bildu cuando tiene que elegir entre la patria y las políticas sociales elige la patria y nos separan muchas cosas de Bildu todavía Podemos no me parece que sea un partido de izquierdas yo no le no le encuentro que digan nada lo que han aportado es he encontrado que ha copiado bastante de discursos nuestros he sido incapaz de encontrar su programa para estas elecciones autonómicas no sé exactamente lo que defienden y la única aportación que les veo que ha hecho a la política vasca ya la hacen los nacionalistas que es hablar de conflicto político de presos políticos de independencia de derecho a decidir por lo tanto yo lo que lo que digo es que nuestros votos van a servir para la construcción social no para la construcción nacional así que todo el que quiera estar en eso porque los pactos son necesarios es así en euskadi siempre lo han sido nadie tiene la mayoría suficiente para gobernar en solitario y los socialistas lo sabemos y nosotros siempre hemos estado en pactos en este país somos conocidos pero siempre hemos estado en los pactos que han servido para los ciudadanos si haces un poco de memoria fíjate nosotros estuvimos en el pacto estatutario del 79 y conseguimos el estatuto de Guernica estuvimos en el acuerdo de la normalización del uso de la euskera los de Bildu que tanto defienden la euskera no votaron esa ley pero gracias a esa ley hoy la euskera goza de la dignidad y del valor que tiene si no no hubiera sido posible nosotros construimos la escuela pública vasca fusionamos las y castolas en la red pública eso lo hicimos los socialistas y estuvimos ahí estuvimos en osaquidecha en la creación de osaquidecha hemos estado en todo lo bueno de este país ¿dónde no hemos estado los socialistas? pues en el plan Ibarreche en el pacto de Lizarra ahí no hemos estado y no estaremos así que es muy fácil acordar con los socialistas o muy difícil según lo que se ponga encima de la mesa bien pues gracias Idoia han sido dos preguntas no tenemos ya tiempo tiempo para más agradecerte la exposición yo creo que ha sido clara y precisa no nos hemos ido por los cerros de Úbeda como suele ser habitual en otras ocasiones por parte de algunos otros grupos animaros a que con las explicaciones que ha dado Idoia podáis hacerlas extensibles a vuestros amigos familiares conocidos es importante el día 25 ir a votar y es importante votar también al partido socialista por las razones que Idoia nos ha explicado porque solamente con la fuerza de los votos podremos tener a Idoia Mendía en la lenda caricha y sabemos que nos jugamos la agenda social o la agenda soberanista hemos apostado los socialistas por la agenda social porque en ello nos va casi la vida a todos en el día a día gracias de verdad por haber participado y hasta otra próxima ocasión muchas gracias Idoia a ti Susana gracias